¡Acción! Tecnología en realización audiovisual. Crea y revela tu camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hay otros que caigan más arriba. Sí, más bastante. Este es uno de los lugares más importantes para mí porque es el lugar en donde puedo ser completamente independiente. Es una sala de edición de sonido para cine. El sonido es una de las partes más importantes de una película. El sonido es el 50%, por eso se llama audiovisual. Pero también es el lugar donde edito. Tener herramientas como Premiere, que ya están trabajando con perfiles y con niveles muy profesionales. Desde computadoras que se pueden comprar, ver los 3 o 5 millones de pesos le permiten a uno salir adelante y hacer cosas que antes era completamente imposible. Me refiero a que tú mismo seas capaz de sacar tu propio vehículo. Yo me he dado cuenta que llega un momento en tu vida en que tocas límite. Tocas límite y es cuando te das cuenta que tienes que desarrollar tu propio producto, que tienes que conseguir independencia y salir adelante. Precisamente de una decisión muy simple. La decisión de trabajar con lo que tenía en las manos o esperar a conseguir lo que necesitaba para hacer mi película fue que surgió un camino completamente diferente. Mírame un segundo. Se escapa ella y eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Cine Recursivo en este momento es una comunidad abierta que llega a muchísima gente. Hay más de 15 mil personas vinculadas en nuestras redes, pero no son personas comunes y corrientes. Son personas como yo, que sueñan con desarrollar sus propios proyectos y que básicamente están desarrollando sus propias obras. Están desarrollando su propio trabajo basado en la pasión, el amor por hacerse. Gracias a eso, yo he logrado hacer mis películas. Solamente un cambio de chip. Es quitarme el no se puede por el puedo hacerlo. Básicamente viene de una frase que utilizan mucho los norteamericanos. Es, si no tienes lo mejor de lo mejor, estás obligado a hacer lo mejor de lo mejor. La desventaja más grande y probablemente lo más importante es el estigma mental que tenemos en el medio. Como estamos tan inquilosados en el no se puede, estamos descuidándonos en una cosa que es muy importante. Y es que nosotros tenemos que tener una conciencia clara, una conciencia directa, directa que el camino sin el recursivo no es el mejor camino. Primero, la recursividad está planteada al lado de la mediocridad o de lo champón. Recursivo suena truculento, pero no lo es. La recursividad es básicamente un chip, es un concepto mental. Tú eres recursivo por convicción. Yo no soy recursivo en este momento porque me hagan falta recursos, sino porque el método es el que me permite desarrollar resultados completamente diferentes. Aquí, la recursividad se debe medir por resultado, no por método. La recursividad no se debe medir por pobreza o por recursos. La de recursividad se debe medir exclusivamente por el resultado. Ahora, ¿cómo he logrado llegar ahí? Básicamente con creatividad y con necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, eres capaz de sacar adelante cualquier cosa. Uno cree que las necesidades son nuestros enemigos, uno cree que las necesidades, que las dificultades son las cosas que no te dejan salir adelante. Pero no es así. Realmente las dificultades son tu mejor amigo. Porque cuando tú eres consciente de cuáles dificultades tienes, te das la posibilidad de conocer tus límites. Cuando conoces tus límites, te puedes mover con libertad. Este equipo se ha convertido básicamente en el centro de mi producción y en mi estándar de trabajo. Yo he llegado a una filosofía que no es una filosofía solamente por ser loco o por ser radical. Es la de poder hacer una película con lo que quepa en la cabuela de un carro. Que con esta cámara y con mi maleta de luces, yo sea capaz de competir directamente con cualquier persona dentro de la industria internacional. Cuando digo competir, es competir realmente. Hace cinco años yo no lo podía hacer. Porque las cámaras no daban. Hoy en día las cámaras son estándar. Acústica es una empresa, hagan de cuenta, como una firma de arquitectos, una constructora, pero especializada únicamente en espacios que requieren intervención acústica. Estamos cumpliendo este año diez años. Estamos celebrando la primera década de acústica. Estamos súper contentos y seguimos creciendo. Somos creo que la única empresa de acústica arquitectónica conformada por ingenieros de sonido. Muchas empresas son arquitectos o ingenieros de otras áreas. Entonces nosotros nos ha ido muy bien porque nos disfrutamos lo que hacemos y porque estamos capacitados para eso. Hemos hecho la sala de cine de 5.1 de Fox. Hemos hecho, ahorita estamos terminando una intervención en los teatros de Cine Colombia en Terreros, en Soacha. Hemos trabajado para casi todas las universidades en las partes de estudios de grabación para sus programas de música o ingeniería. Básicamente la acústica tiene dos propiedades. Un recinto requiere trabajar dos parámetros. Uno es su aislamiento con el exterior y otro es su acondicionamiento interno. El aislamiento es para que no escuchemos lo que pasa afuera ni a nosotros nos escuchen lo que estamos haciendo adentro. Eso se trabaja con unos materiales de construcción bastante pesados. Es la ley de la masa. Es entre más masa yo ponga, más aislamiento tengo. Después está la parte de acondicionamiento. La parte de acondicionamiento es cómo hacer que el espacio suene bien adentro. Ahí empiezan todos los acabados internos que es lo que ustedes están viendo y han visto por toda la oficina, que son maderas con huecos, maderas con huecos que tienen detrás una fibra especial para que la onda se absorba en ciertas frecuencias, en ciertas no, dependiendo del requerimiento de cada espacio y sus dimensiones. Entonces ahí es donde entra toda la parte de ingeniería, toda la parte de diseño, que especifica, hace los cálculos y aquí en el taller se fabrica lo que se especifica para cada recinto. Pero a medida que ha pasado el tiempo en estos 10 años, creo que hemos generado una conciencia bastante amplia y ya muchos proyectos, muchas corporaciones, universidades ya saben que necesitan un especialista acústico en cualquier proyecto. Bueno, estamos ahorita en la planta de acústica. Aquí están todas las máquinas en las cuales trabajamos la carpintería y la metalmecánica, son tres pisos. Aquí podemos ver a Transmido la CNC, con ella hacemos todo el tema de perforaciones con procesamiento numérico, que es el sistema que trabaja la máquina. Y aquí trabajamos más que todo la madera para los enchapes acústicos que instalamos en todos nuestros proyectos. Les invitamos a que nos visiten en la página web, es www.acustica.com y en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también nos gusta poner fotos y dar tips y somos muy activos en las redes, entonces también nos pueden seguir por ahí. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Esto que ustedes ven aquí es mi estándar de producción. Esta maleta y este soporte de cámara que llamamos el Cristo. En mi maleta yo tengo una cantidad de cosas que me permiten trabajar con independencia. Aquí les voy a dar uno de los tips importantes. La única forma de ser independiente es no depender. Cuando uno se mete en el trabajo de tratar de sacar adelante una película, precisamente para satisfacer las cosas que necesita, termina metiéndose en un tema muy complicado que es el de voy a empezar a buscar coproductores, aliados estratégicos y una cantidad de cosas y cuando uno se da cuenta, termina siendo una película de otro. Este soporte se llama el Cristo, no se lo puse yo, se lo puso la gente que trabaja con él. Y tengo también otro soporte llamado el Roller. El Roller, esta es la versión Mini. Y si se dan cuenta, aquí en este equipo tengo un doble. Lo único que me hace falta es encontrar en el lugar donde yo esté trabajando una superficie plana donde rodar esto. Esta es la versión Mini, es la versión que yo cargo en mi maleta con la que puedo trabajar. Cuando estoy en producciones un poco más severas, trabajo con un equipo como ese. Ese equipo que estamos viendo allá, que está haciendo ese movimiento fluido, es mi Roller grande. Es el equipo con el cual yo juego más cuando tengo una mejor posibilidad. Ese Roller que están viendo ahí es un equipo con el cual yo he hecho ya seis películas de cine. De hecho, es el Roller original con el cual yo trabajé en mi primera película, que se llama Volver a Morir. Y si se fijan bien, es un equipo que está hecho casi que exclusivamente con peces de bicicleta. Son cañas de BMX, son diferentes tipos de cosas, una llanta de patina en línea. Todos estos inventos ustedes los van a encontrar en la comunidad. Entonces, fíjense en que compartir se está convirtiendo en una nueva forma de crear un tejido social, de crear comunidad y sobre todo de evolucionar. Porque gracias a los pequeños apuestas que algunas personas van haciendo en la red o a las necesidades que van surgiendo dentro de los rodajes, esto se va convirtiendo en estándares que permiten sacar adelante otro tipo de cosas. Por ejemplo, este tipo de acople surgió de la necesidad de poder hacerlo universal para montarlo en otro tipo de estructuras. O por ejemplo, este tipo de soportes nace de la necesidad de montar monitores y de montar sonido dentro del equipo de producción. Todas esas cosas se van puliendo con el tiempo y cada persona que entra a la comunidad, que hace su equipo y que la vuelve a compartir nuevamente, está ayudando a que entre todos podamos perfeccionar estas ideas. Snorricam Materiales Trípode Dos cinturones Tomas el trípode y la cámara. Ubicas el trípode al cuerpo con el peso extra en la parte inferior del abdomen, sujetándolo con un cinturón. Luego, sitúas la segunda correa sosteniendo el trípode hacia el personaje y lo abrochas. De este modo, cuando el actor se mueva, producirá un efecto, mientras todo lo que le rodea se mueve. Intenta jugar con diferentes alturas. Los últimos talleres de cine recursivo se han convertido en una herramienta importantísima para mí. Se han convertido en el lugar donde me estoy encontrando con gente nueva en diferentes regiones. Y también se han convertido en una excusa para desarrollar un proyecto llamado Los Suicidios de la García. Alucinante. Todo el equipo de Pasto está aquí emocionado de una euforia brutal. Lo que estamos haciendo es básicamente organizando el set final del corte. Es básicamente la gran excusa para enseñar haciendo. Este se ha vuelto el principal propósito de mi vida. Convertir los trabajos y las obras y cada espacio en el que estoy en un doble propósito o en un triple propósito. Por un lado, como ya les dije, enseñar haciendo. Por el otro lado, aprender. La mejor forma que tienes para aprender es hacerlo. Tú estás trabajando en una universidad y haces tu corto. Ese momento en el que haces el corto aprendes más que en toda la carrera universitaria. Cuando haces tu primera película aprendes a hacer cine. Cuando sales a tratar de vender tu primera película aprendes que esa es la parte realmente difícil de una película. Mi experiencia con Volver a Morir, que fue mi primera película, fue el primer camino que me permitió a mí empezar a desarrollar proyectos. Fue el tomar la decisión de hacer la película con lo que tenía en la mano y fabricar los recursos y los equipos, los soportes que me hacían falta para poder producir. Por ejemplo, el roller. Por ejemplo, los soportes de hombro que me permitieron de alguna forma adecuarme a una estructura de producción compacta que permitiera hacer la película con el capital que tenía en la mano. Pero tarde en la primera película, la película 100% cine recursivo, fue El Juego del Orcado, mi segunda película. Fue una película en la cual tomé la decisión de trabajar bajo el precepto de cine recursivo como una filosofía y no como tratar de solucionar los problemas que tenía. ¡Soy a entrar en el baño! ¡Mauricio ha hecho todo y todo! ¡Señoros, señores! ¡Esto! ¿Qué pasa, hombre? ¡Se le soltó! ¿Por qué no saliste? ¡No lo hagas! ¡Estás el siguiente! ¡No voy a morir aquí! Para el juego del orcado también desarrollé un soporte que le pusieron el guayacá. En realidad es un sistema de cable cam que fue desarrollado para un plano emblemático de la película, en el cual vemos un desplazamiento de 120 metros a toda velocidad y es desarrollado básicamente con piezas de bicicleta y es jalado con una caña de pescar. ¡No! 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 De ahí en adelante he estado desarrollando muchos proyectos Por ejemplo, El Cristo Fue un soporte que se inventó para una película En la que fui productor asociado llamada Souvenir O por ejemplo En mi última película Que se llama Reflejos Desarrollé algunos planos muy importantes Con un sistema de captura y movimiento Con un motion controller que yo me inventé Que funciona como torretera en modelismo Cuyo prototipo utilicé por primera vez En el juego Lorcado Para solamente un plano que es una transición Que también marca un momento climático De la película Aquí hay una cosa muy importante Es que cuando nosotros estamos haciendo cine Tenemos que tener muy claro cuál es el foco ¿Qué es lo que queremos hacer? Usualmente los efectos especiales O ese tipo de cosas Son vainas que se montan por capricho Uno tiene que tener muy claro Que cualquier elemento que le pueda subir Factor de producción Va a hacer que la película Tenga un parámetro completamente diferente Como por ejemplo La grúa 360 Que podemos ver en el juego Lorcado Los distintos sistemas de grúa Que se han construido Inventado De acuerdo a las necesidades que hay Los sistemas de captura y movimiento Que están involucrados Dentro de algunos planos De efectos especiales En mis producciones Y en algunos comerciales de televisión Que también he dirigido Pero lo más importante Es que todo esto que les estoy diciendo Ustedes lo encuentran directamente En la comunidad de Cine Recursivo La invitación no solamente es Para que ustedes Entren y puedan aprovechar Esta información Sino para que me ayuden A complementarla La información es lo único Que crece cuando se comparte Y el principal objetivo Que todos los que trabajamos en Cine Deberíamos tener Es compartir Porque compartir Nos hace grande a todos Ahora La invitación directa es Entren a CineRecursivo.com Regístrense Publiquen Sus ideas Y compartan Con otras personas Lo que saben De nuevo Lo que hicimos Representar Con un hombre Para no hacerlo siempre Como que es una mujer La más vanidosa Sino también rescatar Que los hombres También son mucho más vanidosos Principalmente se graba En un formato de Super 8 Y también es como El romanticismo Que se le da Al grano Y a la película Entonces Nace también De la experimentación Del querer Retomar el grano De querer Ya no trabajar Por pixeles Como lo hacemos Con las cámaras De SLR O demás Sino que trabajar Con un diferente asa Que tiene que tener En cuenta Cómo está la luz En qué plano Nos estamos apoyando En qué espacio Y eso Es como rescatar También un poco Sobre el principio De la fotografía El principio Del cine Que fue grabado En este formato Bueno Yo creo que la ventaja Es la satisfacción Cuando ves el corto Ya terminado Que en el momento De encarretar No se te pegó Que salió bien expuesto Esa es como Una de las ventajas Desventajas Es que no hay error No hay momento Para perderse Para no encuadrar bien La ventaja Es de que La satisfacción Es más grande De ver su película Y desventajas Pueden haberlas todas Pero es más romántico Todo este proceso De hacerlo De meterse al cuarto oscuro De tener esa angustia De saber Si se trabajó bien Con la luz Es eso Bueno Lo que se utilizó Fue una cámara Nikon R8 De 8 milímetros Se trabaja con químicos Y un carrete 8 milímetros 3X Que son traídos También como de otros lugares Y Es esto básicamente La fotografía análoga Y el cine análogo Es amor Es pasión Es romance Entonces Todos invitados Para que Para que Lo prueben Y una vez que lo prueben No lo dejen ir Yo tengo algunos consejos importantes Para ustedes Que van a hacer Cine El primero Háganlo en serio Creo que el peor error Que puede cometer Alguien en el mundo Es decir Voy a hacer esta película Para probar que soy capaz Si decides hacer una película Es porque eres capaz De hacerla Y eso no debería ser Una consideración El punto es Que debes ir Lo más alto posible Incluso sonando pretencioso Si ustedes parten Del punto Voy a hacer una obra maestra Que sea capaz De romper En toda la historia Del cine Lo peor que puede pasar Es que terminen Haciendo una buena película Ese es el primer consejo El segundo consejo es Eres tan grande Como la regla Con la cual te mides O sea Si tú te mides Con tu compañero Este va a ser Tu altura Si te mides Aquí arriba Este va a ser la altura Va a ser el nivel En el cual te vas a mover Entonces Busca reglas grandes No te mides Con cosas pequeñas El tercer consejo Que les puedo dar Es No esperen Hagan la película Con lo que tienen Si ustedes tienen Una idea Que solo puede ser realizada Con una red one Entonces replanten la idea Porque si la idea Es suficientemente buena Podría ser rodada Con un celular Y partan de ahí En el momento Que ustedes tengan Eso lo van a poder sacar adelante ¿Qué estoy haciendo En este momento? Que en este momento Quiero dar un paso adelante Voy a empezar A trabajar con la electrónica Voy a empezar a trabajar Con la depuración De los soportes Que he inventado Y los estándares de producción Que también Se han montado Tratar de acoplarlos De una forma Un poco más compacta Pero Ese va a ser El motivo De nuevos tutoriales Publicados en la comunidad De cine recursivo Que obviamente Voy a seguir desarrollando De la misma forma Como este video Que estamos grabando Aquí en este momento Que además De ser una ventana Muy bonita Para que nos conozcamos Y podamos echar carreta Se convierte En un canal Para transmitir información Muchas gracias Por la invitación No dejo testamento Necesito que me de un certificado Falso de ADN Y no me vaya a decir que no Porque ya sabe Lo que le puede pasar Viejito Hay una película Que creo que nos puede sorprender A todos Porque es una película Que denota La madurez del director También Esa plata por derecho Le pertenece al Estado Además ¿Usted sabe Que me puede pasar A mí Si me llega a investigar? Trabaja con Robinson Díaz Que es uno de mis actores preferidos Del protagonista De la última película Que acaba de rodar Y un tipo Que de verdad Tiene mucha cancha Y tiene mucho amor Por adentro Eso Un giro Un giro Que lo mande aquí A Bogotá En Bogotá Nadie sabe Para quien trabaja En todos los cines colombianos Es que ustedes Me desocupen La oficina Hoy Mis ¿Cómo oigo ahí o qué? Háganme unos pasitos doctor O si no le digo A su esposa Que usted tiene una moza Y pues hemos salido De nuestra terapia Con Miguel Urrutia Sobre nuestra Nueva carrera Como artistas independientes Queremos darte las gracias Por participar Con nosotros en Vecine En esta nueva técnica De realización Y te damos gracias A ti Miguel Urrutia Que está detrás de la cámara Cha 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 ¡Gracias!